Es un placer tener a la Autora Inmaculada Ejido con nosotros. Va a compartir con nosotros la conferencia inaugural o la sesión de la innovación en los estudios de la pedagogía a través de la innovación comparada. Y bueno, por poner un poco en contexto el currículum de Inmaculada, es decir, que hasta hace poco era la presidenta de la Sociedad Española de Educación Comparada, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Aristán. Obtuvo el premio en su doctorado en su tesis titular la dirección de los centros escolares en Europa, un estudio comparado. Actualmente desarrolla su actividad docente en la Universidad Complutense, donde es catedrática del Departamento de Educación Comparada en el Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Educación. En dicha universidad que imparte materias relacionadas con nuestra área, educación comparada, política educativa y actualmente coordina el programa de doctorado en Educación. Ha sido también profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Nacional de Están, instituciones con las que sigue actualmente colaborando. Por lo que respecta a su actividad investigadora, se centra en el área de la política educativa comparada, tema sobre el que ha publicado más de 30 libros y capítulos de libro y más de 60 artículos en revistas especializadas. Asimismo, también participa asiduamente en actividades de perfeccionamiento del profesorado y, como he dicho, ha sido la presidenta anterior de la Sociedad Española de Educación Comparada. Creo que para nosotros es una satisfacción poder contar hoy con la participación de Inmaculada, especialmente porque tenemos en estos momentos estudiantes de educación comparada y también de política educativa y supongo que les viene bien una mirada diferente a la mirada de la casa y, por tanto, pues bueno, esperemos poder disfrutar esta hora todos juntos. Tenemos una sección de preguntas y respuestas bajo en la aplicación, así que los participantes pueden ir dejando las preguntas que no se verán y al final de la sesión haremos una ronda de moderación para que Inmaculada pueda responder a aquellas que entendamos que son más interesantes. Muy bien, pues nada, lo primero, por supuesto, tengo que agradecer a la invitación al Departamento de Educación Comparada y a la Educación y a los organizadores de esta jornada, aunque la verdad que tengo que empezar diciendo que no sé muy bien qué hago yo hablando de innovación, porque yo me considero una profesora bastante tradicional y esto me da un poco de respeto porque veo que no solo entre quienes organizan la jornada, sino entre los asistentes hay expertos en innovación que tienen publicaciones sobre el tema y entonces, bueno, lo que querría dejar claro es que lo que haré aquí será una modesta aportación personal basada en mi propia experiencia en los años de docencia y que, por supuesto, pues no es extrapolable en ninguna medida, sino perfectamente discutible. Bueno, yo creo que estamos en una universidad, en la Universidad de Valencia y en un departamento que cuida especialmente todo el tema de la innovación. Además, como he podido ver en el programa, después hay dos meses redondas, hay ponencias dedicadas específicamente a aspectos concretos de la innovación. Entonces, yo voy a tratar de hacer un marco más general o, si queréis, más teórico, ¿no?, centrado fundamentalmente en los contenidos curriculares de la disciplina de educación comparada. Para ello, bueno, voy a utilizar este esquema, ¿no? A modo de introducción hablaré de los estudios de pedagogía en la universidad, algunos retos que, en mi opinión, tenemos. Después, me plantean un poco cómo contribuir a la renovación de estos estudios de pedagogía a través de la educación comparada. Algunas líneas para innovar en el currículo universitario de esta disciplina y, bueno, unas pequeñas palabras a modo de conclusión, ¿no? Bien, entiendo que el elemento central de esta ponencia es la que indica el título, ¿no?, la innovación en los estudios de pedagogía a través de la educación comparada y, en ese sentido, creo que, bueno, se entremezclan cuestiones que son propias de la disciplina comparativa con otras más vinculadas a los estudios de pedagogía. Por supuesto que no pretendo hacer una historia rigurosa de la evolución de estos estudios, pero me parece que dedicar algunas palabras a este marco general en el que nos movemos, el de los estudios de pedagogía, puede ser pertinente, ¿no? Entonces, bueno, normalmente situamos el inicio de estos estudios a comienzos del siglo XX, ¿no?, con la creación dentro del doctorado de la Cátedra de Pedagogía Superior en la Facultad de Filosofía, de lo que entonces era la Universidad Central. Esos estudios se crean para dedicarlos al cultivo de la ciencia de la educación como una más entre las disciplinas filosóficas, ¿no? Bueno, estos estudios fueron francamente minoritarios hasta 1900, hasta la década de los años 30, ¿no?, cuando se crean secciones de pedagogía en las facultades de Filosofía y Letras destinadas fundamentalmente a formar a los profesores de las escuelas normales, a los inspectores y a los directores escolares de las grandes escuelas graduadas del momento, ¿no? Bueno, tras la guerra civil se desmantela, digamos, toda la organización y entre las décadas de 1940 y 1950 se reabren con una orientación de clara estilo moral o, si queréis, como dice, escolano espiritualista, ¿no? Bueno, hay que esperar a la década de los 70 para que se creen las secciones de ciencias de la educación, después la licenciatura en ciencias de la educación, y durante este periodo, de nuevo, la mayoría de las especialidades que existen en la carrera son para profesiones que se desarrollan en el sistema escolar, como la orientación escolar, educación especial, de nuevo la inspección, la dirección, pero cuyas salidas profesionales van perdiendo fuerza desde la aprobación de la Ley General de Educación de 1970, ¿no? En la década de los 90 vuelve a haber un cambio importante porque en la mayoría de los casos se produce o bien la integración o bien la creación de facultades de educación en las que se integran las escuelas universitarias de formación del profesorado de EGB y, de ese modo, pedagogía empieza a convivir con otras titulaciones, no solo las destinadas a la docencia, sino con otras titulaciones nuevas que se crean como puede ser educación social o psicopedagogía, ¿no? Bueno, a partir de nuestra integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, bueno, pues digamos que los estudios tratan de ampliarse, abriéndose a otras realidades educativas que trascienden lo escolar y intentan abrir los estudios a otros ámbitos profesionales que ya no son exclusivos del sistema educativo, ¿no? Bueno, en estos momentos yo creo que se trata de unos estudios ampliamente consolidados, ¿no? En la Universidad Española, pero también enormemente heterogéneos, puesto que dependiendo un poco de la tradición de la universidad, del reparto, digamos, de las áreas en departamentos, de la fuerza que en cada una tiene, pues el panorama es muy distinto según la universidad que analicemos, ¿no? En general, en mi opinión, los estudios de pedagogía afrontan en este momento algunos retos, ¿no? Algunos retos que son comunes a otros estudios universitarios y algunos otros que tienen, por así decirlo, un carácter más específico. El primero de los retos que es compartido claramente es que desconocemos el futuro para el que tenemos que formar a nuestros estudiantes, ¿no? El futuro se nos presenta lleno de incertidumbre, no sabemos qué clase de profesiones van a existir en el futuro, ¿no? Había un estudio del Foro Económico Mundial que decía hace algún tiempo que los niños que entraban en la década pasada a la escuela obligatoria, previsiblemente un 65% de ellos iba a desarrollar empleos que ahora no conocemos y también PISA nos dice cómo nuestros alumnos, sin embargo, quieren optar a empleos que probablemente van a desaparecer. Entonces, bueno, es evidente que es muy difícil que nosotros anticipemos cómo va a ser el mundo profesional que espera a nuestros estudiantes, ¿no? Por otra parte, en el ámbito de la apología tenemos una escasa precisión, digamos, de los perfiles profesionales que formamos, ¿no? Hemos dicho que hemos abierto, tratado de abrir los estudios a nuevas profesiones, el trabajo que van a desarrollar nuestros alumnos se va a producir en ámbitos muy distintos, la apología escolar, laboral, social, etcétera, ¿no? Lo cual, bueno, pues añade todavía un factor adicional de indeterminación, ¿no? A la hora de saber cómo tenemos que prepararlos. Este reto no es, creo, específico o único de la pedagogía, sino compartido por otro tipo de profesiones. Imaginemos, por ejemplo, el derecho. El derecho vale sí, todo, lógicamente, los estudiantes de derecho aprenden el ordenamiento jurídico, pero luego sus ámbitos profesionales son bien distintos. Digamos que poco tiene que ver el trabajo que desempeña un juez con el que hace un gestor, por ejemplo, ¿no? Pero luego hay un reto que creo que sí es más específico de la pedagogía, que es que está sometida a un cierto cuestionamiento académico y social, ¿no? Bueno, académicamente, muchas veces, bueno, pues son unos estudios infravalorados y socialmente, bueno, pues se cuestionan enormemente, es decir, toda esta corriente antipedagógica, ¿no?, que se ha extendido desde hace algunos años y que ahora, por ejemplo, tras la aprobación de la LOMLOE se vuelve a poner de manifiesto. Bueno, pues lo que viene a decir es que, en fin, en el mejor de los casos los pedagogos son innecesarios, ¿no?, porque, bueno, tienen una disciplina que no tiene un objeto de estudio ni que no tiene detrás respaldándola un cuerpo de conocimientos sistemático y, en el peor de los casos, son perjudiciales, ¿no?, para el sistema escolar. Lo que nos dicen es, bueno, ustedes lo único que han conseguido es acabar con los contenidos y, en aras de que la escuela sea un lugar feliz, pues han socavado los valores tradicionales del sistema escolar, como el esfuerzo, la dedicación, etcétera, ¿no? Bueno, sé que no es una posición generalizada, ni mucho menos, pero es preocupante que, digamos, existan estas tendencias porque, bueno, de alguna manera, a base de repetirlas, socialmente pueden perjudicar a la profesión. Bien, ante estos retos, ¿qué podemos hacer? Bueno, en mi opinión, tenemos que pararnos a pensar qué hay de cierto y qué hay de falso, ¿no?, en este tipo de acusaciones. Por supuesto, hay mucho de falso, es decir, la gran mayoría de las reformas que se achacan, digamos, a los pedagogos no fueron realizadas por los pedagogos, sino por otros ámbitos profesionales que estaban bastante mejor posicionados, digamos, en el ámbito político de la toma de decisiones. Y, bueno, pues aquí un poco también tenemos que plantearnos, pues como decía Jimeno, es decir, ¿cómo es posible que un grupo tan denostado como los pedagogos, ¿no?, decía él, irónicamente, haya tenido unas consecuencias tan nefastas, tan perjudiciales para el sistema educativo. Él dice, bueno, si somos tan, digamos, de tan poquita formación, de tan poquita preparación, ¿cómo puede ser que hayamos pervertido a todo ese cuerpo de profesores que tienen una sólida y espléndida formación académica, lo plantea un poco irónicamente? Pero, bueno, es cierto, en todo caso, que esto nos debe impulsar también a pensar un poco y a poco que uno se pare, ve que es cierto que también dentro de la pedagogía a veces nos hemos visto sometidos a algunos debates bastante estériles, a veces nos hemos dejado llevar por modas, digamos, pasajeras, y por lo tanto, bueno, pues tenemos que pensar de alguna forma qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Entonces, bueno, desde la educación comparada, en ese recorrido histórico que antes he trazado así con línea gruesa, tenemos que pensar que nuestra materia, nuestra disciplina ha estado presente como asignatura desde hace ya más de 50 años, ¿no? Se inicia en el 68, después fue materia presente en los planes de estudios, con la última reforma, su situación es muy variable, pero lo cierto es que llevamos ya mucho tiempo en la formación de pedagogos, ¿no? Y quiero dejar en este sentido, claro que estoy hablando del marco, digamos, de la formación del pedagogo, no de otros marcos como podría ser la formación docente, ¿no?, donde estaríamos tratando otros temas, sino del pedagogo y fundamentalmente de los grados, ¿no?, en pedagogía, ¿no? Bueno, pues a lo largo de estos años, en mi opinión y en la de otros analistas, la educación comparada ha sido una materia que ha estado ligada, ¿no?, a la historia de la educación, también por el profesorado que la impartía, y centrada en dos grandes, digamos, ámbitos de temas o campos de estudio, ¿no? Los aspectos conceptuales, los debates epistemológicos sobre el fin de la disciplina, los distintos enfoques, las propuestas metodológicas, ¿no?, habitualmente trabajadas a partir de los autores más relevantes, como ha puesto de manifiesto muy aceptadamente nuestra compañera María Jesús Martínez Osarralde, y luego los sistemas educativos, aunque habría que decir más bien escolares, en otros países, ¿no?, lo que se llamó la pedagogía en el extranjero. Entonces, bueno, actualmente, ¿cuál puede ser su sentido y finalidad? Bueno, pienso que si la pedagogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el pedagogo es un experto en educación, ¿cómo podemos contribuir a que reciba una formación adecuada? En mi opinión, aproximando nuestra actividad docente a un enfoque competencial. Como veis, nada nuevo, ya he dicho que no teníais que haberme invitado a esta ponencia porque esto no es ninguna novedad, incluso legalmente, es lo que se nos exige, ¿no? Y esto es algo que, bueno, han puesto de manifiesto muchos compañeros míos hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, Carmen María Fernández de la Universidad de Odiedo publicó hace ya 15 años un artículo muy interesante sobre esta cuestión, ¿no? Pero, bueno, aunque no es nuevo, fácil tampoco, o por lo menos a mí no me lo parece y por tiempo y dedicación que le ponemos, pues todavía estamos con una tarea pendiente, ¿no? En relación con esto. En mi opinión, el desarrollo de las competencias como el eje central de la docencia en educación comparada puede servir, bueno, para distintas finalidades. Por ejemplo, esta idea de que tenemos que hacer frente a la incertidumbre sobre el futuro y a la dificultad de anticipar perfiles profesionales que vayan a ser válidos, ¿no? Es evidente que precisamente una de las razones por las que el enfoque competencial pretende impregnar, no la comparada, sino todo el trabajo educativo es por su versatilidad ante ese futuro incierto donde sabemos que el conocimiento avanza a un ritmo acelerado, donde sabemos que las desigualdades sociales no solo persisten, sino que a veces se incrementan y sabemos que para el futuro vamos a necesitar ciertas competencias específicas y también competencias transversales que nos permitan de alguna forma bueno, pues resolver conjuntamente en equipo problemas complejos, ¿no? Por otra parte, creo que también puede contribuir a que nuestros estudiantes alcancen conocimientos profundos y significativos, ¿no? No hablo de la competencia en el sentido instrumental del término, sino de la competencia ligada al conocimiento, al saber, ¿no? en cualquier etapa educativa las competencias están vinculadas al conocimiento, o sea, esta, digamos, polarización que está tan de moda con estos debates un poco, vamos, que son una pérdida de tiempo entre competencia y conocimiento, creo que no tienen lugar, pero vamos, en el caso de la enseñanza universitaria es evidente en la universidad la competencia está ligada al saber al conocimiento, entonces, bueno, ese enfoque creo que nos permite trabajar en conocimientos que nos sirvan para comprender, para cuestionar también la realidad educativa en la que vivimos, ¿no? Pero las competencias no son solo lo cognitivo, ¿no? el conocimiento, sino que tienen otros factores actitudinales, motivacionales, etcétera, y creo que la educación comparada dentro de ese enfoque competencial puede servir a esta otro, al desarrollo de esta otra faceta de las competencias, ¿no? Creo que es importante porque nos puede proporcionar digamos un desarrollo de factores éticos, sociales, de comportamientos, es decir, juzgamos políticas y prácticas educativas, tenemos que hacerlo evidentemente desde ese conocimiento, pero también desde una perspectiva orientada a la mejora, y por otro lado, bueno, no es ninguna novedad que ya desde los propios inicios de la educación comparada, una de sus finalidades fue favorecer, digamos, la comprensión internacional, la tolerancia, valores como el respeto, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede contribuir a esa convivencia democrática en un momento en que esos valores propios de la ciudadanía a veces están amenazados, ¿no? Por cuestiones como el neoliberalismo, el populismo, el nacionalismo, ¿no? Creo que la educación comparada tiene algo que hacer a ese respecto, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, educación comparada siempre ha sido un campo transdisciplinar, ¿no? Y eso encaja bien con el enfoque por competencias, ¿no? De hecho, bueno, tenemos autores que consideran que incluso la educación comparada no es una disciplina, sino que es la intersección de distintas disciplinas, ¿no? Es un campo pluridisciplinar. Bueno, pues en ese sentido creo que la educación comparada puede favorecer en nuestros estudiantes ese aprendizaje interdisciplinar y holístico sobre un fenómeno multidimensional y complejo, ¿no? Como es la educación. En verdad, si queremos orientar la materia a competencias, ¿qué innovaciones necesitamos realizar? Bueno, en primer lugar, algo que para vosotros es una obviedad que no nos sirve cualquier innovación, ¿no? O sea, tenemos que pensar que esa innovación aporte un valor añadido que sirva para que nuestros estudiantes aprendan más y aprendan mejor, ¿no? Tenemos que tratar de facilitar la adquisición de aprendizajes relevantes, pero teniendo en cuenta un principio de realismo, es decir, tenemos el tiempo que tenemos para impartir nuestras materias, los chicos vienen con los conocimientos previos que tienen de otras disciplinas, a veces podemos colaborar con otros compañeros del área, a veces no, bueno, ese realismo, digamos, nos tiene que servir para ver nuestras posibilidades de acción, ¿no? Pero en todo caso creo que tenemos que introducir, el mundo ha cambiado, el mundo es otro, tenemos que salir de ese enfoque que teníamos y tenemos que ver desde el punto de vista del currículo qué es lo que merece la pena ser enseñado. Y claro, aquí nos encontramos pues en mi opinión con el mismo problema que existe, por ejemplo, en la enseñanza secundaria, ¿no? Que tenemos ya un currículo sobrecargado lleno de contenidos que muchas veces obligan a tratar las cuestiones de una forma muy superficial y por lo tanto no parece pertinente añadir nuevos temas, nuevas cuestiones a los que ya tenemos, ¿no? Sino que tenemos que reorganizar y tenemos que priorizar unos contenidos sobre otros, ¿no? Y en este sentido mi apuesta personal como os decía que es la que la que os comparto es que hay que revisar en mi opinión digamos que a la baja dos tipos de contenidos. Estoy hablando del grado, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con la génesis y el desarrollo de la disciplina, su historia, su creación, los debates epistemológicos, metodológicos, etcétera, sin por ello evidentemente privar a nuestros estudiantes de entender que la educación comparada es un campo plural y diverso. Pero digamos que yo este contenido en mi docencia en grado lo reduzco muchísimo, ¿no? Y sé que a lo mejor algunos de mis colegas no estarán de acuerdo con mi planteamiento, ¿no? Pero yo ahí la verdad es que tengo un poco la huella que me dejó mi maestro, ¿no? El profesor García Garrido al que le caracterizaba como decía el profesor Quintana un sano pragmatismo, ¿no? Él decía bueno, está muy bien pero lo que tenemos que hacer con los estudiantes es introducirlos en la comparación y en la dimensión internacional de la enseñanza. Los otros debates vamos a dejarlos para los especialistas y en este sentido yo ni en el grado ni en los másteres de tipo más profesional incido en estos contenidos. Otra cosa es en los másteres de investigación ya más especializados donde me parece que evidentemente esto tiene que tener tiene que tener cabida, ¿no? Y también menos peso a un segundo bloque de temas que es lo que los que hacen referencia a los sistemas escolares nacionales regionales abordados desde enfoques descriptivos, ¿no? Que es lo que ha caracterizado durante muchos años la disciplina, ¿no? Y de nuevo esto ya lo han dicho otras muchas personas antes que yo, ¿no? Por ejemplo nuestros compañeros Ferran Ferrer y Luz Marina ya en el año 2010 hicieron un cuestionario que respondieron los profesores del área y en él ya se notaba que, bueno en la docencia se estaba desplazando un poco ese objeto de estudio de los sistemas escolares hacia otros ámbitos que se estaba ampliando, ¿no? Entonces, bueno si reducimos digamos le quitamos ese peso aquí a este tipo de temáticas se lo podemos ganar en mi opinión a otros tres ámbitos temáticos que están, bueno muy relacionados y que yo creo que son más relevantes en este momento en primer lugar los sistemas educativos como subsistemas sociales es decir podamos estudiar menos casos tratar de trabajar el sistema educativo incardinado en el sistema social viendo un poco cómo afecta el contexto social político económico a su configuración y viendo también cómo ese propio sistema tiene repercusiones en las dimensiones políticas económicas sociales etcétera una visión amplia digamos de lo que es el sistema educativo me parece que sigue teniendo muchísima trascendencia ¿no? En segundo lugar atender también a todo lo que se relaciona con los procesos de globalización e internacionalización y los temas vinculados a los mismos como los organismos internacionales evaluaciones etcétera a mí me parece que es muy preocupante es un déficit formativo muy claro que estudiantes como me sucede a mí seguramente a más profesores que imparten esta materia nuestros estudiantes desconocen existen unos objetivos educativos establecidos por la Unión Europea que marcan las líneas de convergencia del propio sistema educativo español y de los otros por supuesto me parece realmente pobre que no entiendan el sistema educativo encardinado en el mundo ¿no? Entonces bueno yo creo que es fundamental que nuestros estudiantes se inician en la idea de que la configuración de la educación de los sistemas educativos desborda sin duda el plano nacional ¿no? y está condicionada por toda una suerte de dimensiones de carácter internacional o transnacional ¿no? Digamos que ya decía Dale que no puede ser que nuestros educadores vivan anclados en la insoportable estrechez de la visión nacional los estudiantes también tienen que ser conscientes de que las políticas educativas circulan a escala global y que están influidas por corrientes de pensamiento de alcance transnacional ¿no? y que el papel que el Estado jugaba tradicionalmente en materia educativa pues se ha transformado ha ido ha ido cambiando ¿no? Es verdad que bueno hay un cierto debate de hasta qué punto digamos se ha modificado ese papel del 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 Estado pero lo cierto es que hay que entenderlo digamos junto a esos flujos internacionales ¿no? que tienen una influencia importante y que hay que entender la educación en el marco de las tendencias globalizadoras de nuestra sociedad ¿no? un poco como decían Arno y Torres un poco ver esa dialéctica ¿no? entre lo local y lo global los organismos internacionales por supuesto yo creo que no puede ser que no conozcamos ¿no? estos organismos que juegan un papel relevante en la orientación de las reformas educativas y también en la legitimación de la de la ideología que subyace a las mismas ¿no? es bueno creo que hay que familiarizar a los alumnos con las agendas de de estos organismos internacionales con los marcos supranacionales para conocer la realidad y que además hay que conocerlos con un mínimo de profundidad para poder hacer ciertas valoraciones a veces tenemos unas ideas un poco simplistas ¿no? en relación a estas temáticas entonces bueno por supuesto como os decía la Unión Europea y el Espacio Europeo de Educación es sorprendente por ejemplo que nuestros alumnos estén en muchos casos estudiando en universidades europeas y ni siquiera lo saben ni siquiera les suena eso ¿no? pero también por supuesto la UNESCO y la Agenda 2030 la OCDE la Grupo del Aprendizaje también organismos como la OI como el Consejo de Europa ¿no? me parece que estos son contenidos que no podemos dejar fuera y por supuesto también el tema de las evaluaciones y de los informes internacionales ¿no? estamos dejando que los informes internacionales y las evaluaciones los analicen personas de otros campos fundamentalmente sociólogos y economistas con lo cual estamos perdiendo la mirada pedagógica a esas evaluaciones ¿no? un poco en la línea de lo que María Jesús Martínez José Arraldo y yo misma decíamos en el prólogo de nuestro libro sobre educación comparada es curioso porque paradójicamente parece que vivimos en el mejor de los tiempos de la comparada y a la vez en el peor el mejor sí porque es constante la publicación de estudios de informes en perspectiva comparada se habla como nunca de comparaciones educativas ya no es algo que interese a unas pocas personas sino algo que interesa en la sociedad pero a la vez se hace bueno de una forma pues muchas veces muy superficial digamos que cualquiera parece que puede ponerse a hacer comparaciones aunque no tenga ninguna preparación como los informes parecen sencillos ¿no? pues bueno todo el mundo puede dar una opinión al respecto ¿no? y no hay una mirada crítica por ejemplo a los indicadores que se utilizan yo creo que al final la concepción de la educación bueno pues digamos de carácter instrumental es lo que predomina porque los análisis como digo nunca se hacen desde la mirada educativa y tenemos que familiarizar a nuestros alumnos con esto ¿no? y por supuesto iniciarles en cuestiones como los procesos de aprendizaje préstamo y transferencia de políticas y en relación con ello pues cuestiones como las buenas prácticas ¿no? las best practices que en nuestro caso conducen a que haya sistemas educativos ejemplares o modelos de éxito bueno hay que ver esto con nuestros estudiantes y establecer ciertas cautelas ¿no? y en tercer lugar si queréis un tipo de contenido que bueno está más bien a caballo entre lo que es el contenido y los procedimientos de trabajo que es que debemos proporcionar a nuestros estudiantes recursos para la iniciación a la praxis comparativa ¿no? yo en este sentido suscribo esa frase de Pedro que he puesto ahí donde dice que el valor de un curso universitario de nuestra disciplina consiste no solo en transmitir una información relativamente interesante o actuar o en fomentar una actitud de curiosidad e interés hacia otras prácticas sino también en ofrecer unos recursos mínimos para la praxis comparativa tenemos que hacer que nuestros estudiantes se inicien de alguna forma en la investigación ¿no? en ese sentido bueno pues la tecnología que va de la mano de la globalización nos ha facilitado enormemente la tarea y que voy a deciros a vosotros o sea páginas por ejemplo como la vuestra que es fantástica nos puede ayudar muchísimo pero también por ejemplo la del grupo de políticas supranacionales de la UAM y por supuesto todas las páginas de los propios organismos internacionales de los estudios etcétera bueno nos pueden o nos son muy útiles para que nuestros alumnos se empiecen a familiarizar con ese manejo de fuentes de información ¿no? y también a mí me parece que una herramienta interesante es la lectura de estudios comparados que sean más o menos asequibles porque eso es lo que sí de verdad da idea a nuestros alumnos de cómo se puede hacer educación comparada es de planteamientos muy distintos con técnicas muy diferentes ¿no? pero creo que es importante que aunque sea en un modo inicial ellos se planteen hacer un pequeño diseño de investigación comparativa porque bueno en ese caso ya no solo te preguntas por el tema que estás estudiando sino que te surgen muchas otras preguntas como hasta qué punto es comparable esto con esto otro qué sentido tiene hacer esta comparación que aquí es donde además se ve muy claramente la capacidad que tiene la educación comparada para establecer esas relaciones entre disciplinas que antes decíamos ¿no? por ejemplo yo bueno aquí hay muchos profesores de política yo no consigo la educación comparada sin atender a la política pero cuando uno se inicia una investigación resulta que tiene que recuperar conceptos y cuestiones que ha estudiado en política en historia pero también incluso en estadística porque tienes que interpretar tablas gráficos etc entonces esto es lo que permite en mi opinión contribuir a visiones de carácter holístico ¿no? bien por resumir un poco la cuestión y para ir cerrando ¿no? bueno yo creo que efectivamente es posible innovar en los estudios de pedagogía por medio de la educación comparada si estamos atentos a que nuestra disciplina tenga un valor formativo real ¿no? y en ese sentido que proporcione pues conocimientos que sean relevantes a nuestros estudiantes que sean los que demandan en este momento y que bueno de alguna manera les familiaricen con lo que está sucediendo en el panorama educativo actual ¿no? creo que eso lo podemos hacer con más facilidad si alineamos la docencia con un con un planteamiento competencial amplio ¿no? en el que tengamos conocimientos habilidades y actitudes ¿no? de alguna manera este planteamiento global que tampoco es tan novedoso en el fondo si lo pensamos muchos pedagogos clásicos ya nos decían esto lo que pasa que bueno el actual enfoque por competencias quizá nos facilita un poquito cómo articular ¿no? nuestra enseñanza ¿no? y bueno en relación con los contenidos que es lo que yo he tratado de poner de manifiesto creo que bueno tenemos que replantear la disciplina ¿no? para acercarla a la comprensión como os digo de la realidad de la educación en el mundo actual ¿no? en ese sentido los sistemas educativos no es posible entenderlos si no los encardinamos en los sistemas sociales pero tampoco si los vemos de forma aislada si no los planteamos en un contexto internacional o en un contexto global pero además como os decía además de los sistemas educativos creo que necesitamos contemplar otras temáticas que bueno que son las que nos demanda la vida actual que probablemente no eran temas clásicos en nuestros programas ¿no? pero que en este momento son fundamentales porque están determinando cómo se configuran las políticas educativas cómo es la educación ¿no? en nuestros días entonces bueno a ese respecto creo que o yo lo que me planteo es tratar de revisar cuando cuando hago un poco mi mi programa mi planificación del curso ¿no? hasta qué punto estamos cumpliendo al menos con estas tres funciones que os planteo aquí aportar un conocimiento valioso sobre la educación en la sociedad actual y la dinámica de globalización y de interdependencia ¿no? orientado a la comprensión y a la valoración proporcionar marcos y herramientas de reflexión y análisis sobre los fenómenos educativos desde un punto de vista comparado e internacional y construir un medio de desarrollo personal que nos ayude a salir de lo nuestro a entender al otro a comprenderlo a de alguna forma comentar como os decía ese espíritu crítico esa tolerancia y esa valoración de la IFE ¿no? bueno para terminar os voy a poner un tweet que vi hace un tiempo y que bueno en un aparente tono de broma la verdad es que da mucho para pensar ¿no? fijaros aquí está dice mi amigo obtuvo un grado en egiptología pero no consigue trabajo por lo que está pagando más dinero para obtener un doctorado con el fin de poder trabajar enseñando egiptología a otras personas en su caso la universidad es literalmente una estafa piramidal bueno fijaros más allá de todo lo que se puede discutir de esta afirmación desde luego que es mucho y de esa visión utilitarista de lo que es la preparación universitaria claro yo creo que en el fondo encierra alguna verdad ¿no? es decir si nos quedamos anclados si no innovamos si no tratamos de ir con el tiempo ojo que podemos llegar a formar parte de esa estafa piramidal puesto que vamos a estar dando una formación que no tenga ninguna vinculación con la realidad con lo que nuestros estudiantes tienen fuera y que no les prepare absolutamente para nada ¿no? por eso bueno me parece que es un imperativo ¿no? como profesores universitarios que nos plantemos esta cuestión de cómo ir actualizando ¿no? y en este sentido bueno pues por supuesto que iniciativas como como la de hoy ¿no? la organización de esta jornada pues me parece que son precisamente muy valiosas por eso porque van en la línea ¿no? de una preocupación por hacer bien nuestro trabajo por mejorar la calidad de la docencia que impartimos pero precisamente para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes ¿no? y en ese sentido creo que tienen muchísimo muchísimo valor bueno en fin como ya os he advertido creo que no he hecho más que repetir algunas obviedades y lugares comunes pero bueno en todo caso mi agradecimiento como no a los organizadores de la jornada al departamento y a la y a la universidad de Valencia y por supuesto a a todos los espectadores pues muchísimas gracias por su atención Inmaculada muchas gracias muchísimas gracias por haber aceptado por compartir este espacio con nosotros y nada sabes que la universidad de Valencia es tu casa para cuando quieras y cuando necesites un saludo muchísimas gracias Santiago gracias 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 Gracias.